Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos aquí en el problema número 2343 del canal de Nau64 y les habla el maestro Fidel José Riverol. Para nuestro último video les he preparado una hermosa secuencia de caballos así que bueno, en esta situación es el turno de las negras, mucha suerte y vamos a arribar a la próxima. La posición surgió allá en el año 1922, las flancas las conducía Embridge y de negras Moritz y bueno, las negras hicieron una secuencia muy bonita así que espero que les haya gustado este problemita como último regalito de fin de año y la secuencia es forzada. Todo con jaques, entramos primero con la dama es importante hacer jaques ya que cuidado, las blancas también amenazaban algún jaque como por ejemplo entrar con la dama sobre la casilla B7 o mismo con muchísimo cuidado también algún dama E8 las negras no tenían que descuidarse por supuesto. Única forzada es tomar, bueno, si se juega rey F1 acá las negras pueden por ejemplo jugar dama G2 y el jaque mate, ¿no? Entonces las blancas tomaron, rey por H2, vino caballo G4, el rey única morza G1 otro salto de caballo H3, las blancas no tienen más remedio que huir a F1 y por último, miren que lindo con otro jaque consecutivo de caballo, el tercero, el definitivo donde las negras dieron un jaque mate bueno, ¿qué queda decirles? Un feliz término de año y un mejor 2019 y espero reencontrarnos el año que viene con todo les mando un abrazo muy grande y bueno, como siempre aquellos que quieran pueden compartir el video con sus amigos en las redes sociales, darle un like y por supuesto suscribirse al canal nos vemos, que pasen lindos, chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!